Soy de la Virginia Risaralda, ahí nací, crecí en Balboa Risaralda, estudié en Santa Rosa de Cabal, mi bachillerato. Me pensiono con la edad de 59 años, que cumplo en julio, y con mucha alegría y muchas ganas de disfrutar y que lo mejor está por venir de parte de Dios para mi vida. Soy tecnóloga en ciencias agrícolas y pecuaria, tuve una especialización en cadenas productivas, flores y pollajes, en la cual agradezco mucho a la administración porque a través de la administración me pude capacitar en esta área. Trabajé 30 años, 4 meses como técnico operativo en la administración municipal de Dos Quebradas, en 1992, y empecé como técnico en desarrollo rural a lo que se llamaba La Humata. Ahí pasé a salud, estuve ahí en salud casi 9 años, estuve como referente al programa de zoonosis. A finales de 2019 tuve la gran bendición de pasar a ser parte del equipo de una secretaría maravillosa, que es la Secretaría de Desarrollo Social y Político, en un programa fantástico donde pude crecer mucho como ser humano, dar todo lo mejor de mí en la parte de adulto mayor, en el Centro Vida José Regimiro Cárdenas Agudelo. Me ha aportado el crecimiento personal, me ha aportado económicamente, me ha aportado como mujer, soy madre, madre soltera, felizmente madre soltera. Con los recursos como funcionaria pública, puedo capacitar, darle estudio a mi hija y crecer como ser humano, en la parte de aportar mis conocimientos a todos los campesinos en las 32 veredas del municipio, personas maravillosas que conocí, que pude aportar mis conocimientos. Es gratificante aún poder ir a las veredas y ver que hay productores todavía que cosechan la semilla que yo sembré hace muchos años, con la tecnificación en el área de plátano, hortalizas, mora, lulo, flores y pollajes. Ha sido la mejor etapa de los 30 años de servicio. El poder abrazar, el poder escuchar, el poder darle una palabra de ánimo y de esperanza a un adulto mayor, para mí ha sido lo más enriquecedor como ser humano. No puede hacer falta la alegría, no puede hacer falta la fe, no puede hacer falta la esperanza, no puede hacer falta el respeto, la tolerancia. Primero es el cliente, primero es la persona de afuera, es el usuario. Yo siempre eso lo tuve como regla de oro en mi trabajo, yo pienso que eso fue el éxito, porque siempre fui con una mujer con muy buenas calificaciones en mi función como desempeño. Eso, de que uno siempre debe manejar mucha ética, el respeto y saber escuchar. Compartir con los adultos mayores. Es una etapa que de verdad marcó mi vida, la cambió, al cual sí tiene la oportunidad de ver esta entrevista. Les bendigo, me los llevo a cada uno en el corazón, los amo y obviamente que los voy a extrañar mucho. Y al equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social y Político, gracias también por acogerme en su secretaría, por permitirme hacer parte del equipo de trabajo de esta secretaría maravillosa, que tiene mucho trabajo en la parte humana y social. Nuestro alcalde Diego Ramos, muchas gracias, él es coterráneo mío, crecimos juntos allá en Balboa, en el cual tengo mucha gratitud porque las veces que busqué de él, tuve su apoyo. A la alcaldía, gracias por todo ese tiempo, por la tolerancia, por abrirme las puertas de Dos Quebradas, porque mi familia es de Balboa. A cada compañero, qué ánimo que es posible poder pensionarse en este país. Yo me siento muy bendecida porque me pensiono con mucha vitalidad, con muchos deseos. ¿Qué es lo que te gusta de la alcaldía? Gracias. 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 Gracias.